Es una canción ranquina, podríamos decir, nació aquí, así que la vamos a estrenar aquí. La claridad de tu semblante, del subello, tras los cristales, el mirar de tus profundos ojos negros, que me contemplan con dulce adentro. Que me contemplan, agradecer la suavidad de aquellos labios, que aún no pruebo y sin saberlo imaginar. Lo delicioso de tus besos, que me desnudan de la malcuerda. Que me desnudan de la malcuerda. Perfumas mis sueños, fue tan real la parada y el viento. Tan delicado el encuentro, tú me acerco e intento. Tu boca en mi beso, tus ojos cerrados tan bellos. Me sanan, devuelven mi aliento. Perfumas mis sueños, parada de bus junto al cerro. Mi musa me otorga un bel sol. Agradecer, agradecer el ritmo suave de tus tacos. Tan coquietos y sin volverme a aguardar. Cuando te acercar, cuando te acercas sonriendo. Cuando me estrechas, conduce a peor. Perfumas mis sueños, cuando me estrechas. Perfumas mis sueños, sabida que sueño despierto. Perfumas mis sueños, fue tan real la parada y el viento. Desordenando tu pelo, tan delicado el encuentro. Tú me acerco y intento. Tu boca en mi beso, tu boca en mi beso, tu boca en mi beso. Tus ojos cerrados tan bellos. Me sanan, devuelven mi aliento. Perfumas mis sueños, mi musa me otorga. No nos han hecho ni nada. No te acerco y no te acercas. No te acerco y no te acerco. No te acerco. Pero no te acerco, tu boca en mi beso. No te acerco. No te acerco. No nos aserco. No nos aserco al ritmo. No te acerco. No te acerco en mi beso. Gracias.